hola qué tal nuevamente amigos soy TefeGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos Ticats y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar otro más de la barca Matchbox y este es precisamente un Jeep clásico precisamente bueno de hecho este lo compré en una en una librería de acá de Santiago de Chile porque en algunas librerías también han vendido autitos Ticats como por ejemplo no solamente Matchbox sino que Hot Wheels entre otras marcas y bueno no sé bien cuánto me costó 3500 creo que me costó este autito pero por fin tengo la oportunidad de poder revisarlo y aquí se lo estoy mostrando y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de el Willys Jeepster de 1948 versión Matchbox bueno acá pueden ver este Jeep como yo ya le dije este Jeep clásico es un Willys Jeepster como ustedes pueden apreciar y bueno bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi Jeep de mi de mi todoterreno hacen que pueda deslizarse perfectamente y bueno y para partir este vídeo review voy a reseñarles una voy a reseñarles acá en Wikipedia algunos datos de este modelo y bueno como todos sabemos este modelo fue para fue presentado de manera oficial en el año 1948 bueno no consiguió cuota no consiguió una cuota de mercado y se dejó de fabricar así rápidamente y bueno el nombre fue revivido como sabemos en 1966 con un nuevo modelo llamado C101 Jeepster Comando precisamente y no alcanzaron las ventas que esperaban y bueno lo lo retiró y AMC que fue la sucesora de la marca Willys Overland lo 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 retiró de retiró este este modelo de producción en 1972 y en 1973 se dejó de vender definitivamente y bueno cabe mencionar que como todos sabemos este modelo surgió después de la segunda guerra mundial y como sabemos el titular de la marca Jeep era la antigua marca Willys que precisamente bueno como sabemos creyó que el mercado para los Jeep de tipo militar se limitaría a los agricultores y los forestales y produjo un modelo llamado CJ o como se conoce su acrónimo Civil Jeep para cubrir este segmento que estaba en crecimiento y bueno y ahí surgió por ejemplo el Jeep rural entre muchos modelos y bueno recordemos que la marca recordemos que Willys es lo que hoy en día es recordemos que Willys hoy en día es la marca Jeep y recordemos que la marca Jeep pertenece pertenece a Stellantis lo que anteriormente era FCA y PSA antes de su fusión y recordemos que Jeep aparte de pertenecer bueno Jeep pertenece a Chrysler precisamente Dodge también Mopar Ram Fiat Abarth Lancia Alfa Romeo Maserati así como también bueno así como también Peugeot Citroën DS Automobiles Voskhal Opel Donfeng Fiat Professional precisamente entre muchas otras y bueno bueno acá pueden ver a este autito y bueno podemos ver que el color que predomina en el en este Jeep es el color azul un azul intenso como ustedes pueden apreciar y bueno bueno podemos ver que tiene tiene detallados y simulados sus faros la parrilla también la tiene detallada y simulada en plateado y en negro bueno ahí podemos ver el logo de la marca aplicado en rojo y negro y bueno también podemos ver que tiene su defensa o para golpes o para choques como quieran decirle también simulado en color blanco y bueno bueno podemos ver que tiene los parabrisas simulados en transparente y también se pueden ver simulados los limpias parabrisas las puertas también la tiene simulada bueno la sección interior también la tiene simulada en la que se pueden ver sus asientos también tiene simulados los cinturones seguridad El tablero, bueno, el tablero tiene simulado el volante, los indicadores, la guantera también, la palanca de cambios, entre muchas otras cosas y bueno, sus llantas son en cromado plateado mezclada con negro, como ustedes pueden apreciar y bueno, podemos ver que tiene acá montada la rueda de repuesto o neumático de repuesto, llanta de refacción, rueda de refacción, neumático de refacción, como quieran decirle. Y bueno, de aquí podemos ver precisamente la matrícula que está detallada en plateado, el logo del modelo precisamente y bueno, podemos ver también, podemos ver sus luces traseras en color rojo, también tiene simulado lo que es el parachoques o paragolpes o defensa, como quieran decirle. Y bueno, también podemos ver que tiene simulado su capó, muy, muy bonito este autito y bueno, también, bueno, también, bueno, eso es todo lo que entienden de este autito y bueno. Y bueno, finalmente, para recomendar este autito se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Matchbox y a los fanáticos de otras marcas de autitos, Diecats, como Hot Wheels, entre otras. También se lo recomiendo 100%, así como también a los fanáticos de los vehículos en general, no solamente los todoterrenos. También se lo recomiendo 100% y bueno. Bueno, y como les dije al principio, este lo compré en una librería, creo que me costó 3500, bueno, no me acuerdo bien, pero más o menos eso fue lo que me costó este autito y bueno. Y me encantó mucho, así que decidí quedármelo y bueno. Y con esto finalmente os doy por finalizado este video review. Cuando vean este video recuerden por favor comentar, dar su me gusta, suscribirse a mi canal TF Coyote F1, activar la alarma de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews. Y con esto cierro este video. Adiós, que me fuera. Chao.